La escritora Iziar Antizar nos cuenta la historia de Diana, una mujer de negocios cuya vida cambia inesperadamente tras un accidente, la entrada en escena de un socio nuevo y la aparición de un acosador. Todo ello le hace preguntarse si su vida anterior, mortalmente aburrida, era mejor que la espontánea que lleva ahora intentando disfrutar cada instante. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com